Por favor, mamá. ¿No me vas a dar un abrazo? No te lo mereces. ¿Puedes mirar y dejar de hacer ruido, por favor? ¿No me vas a dar un abrazo? No. Yo te expliqué por qué necesito hacer este viaje, ¿no? Te dije. No me vengas con eso, que estás tú destino. Sí, no, y todo es historieta, porque la verdad... Vení, 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 vení cerca, vení. No es un chamuyo, no es un cuento. O sea, de verdad, este viaje no es en contra tuyo. No, yo sé que no es en contra mío, pero no es conmigo tampoco. Y me duele, ¿sabés? Pero todo bien. No, todo bien las pelotas, las pelotas. Sé que me haces decir que no. Pero me gustaría mucho, de verdad, que me esperes. Bien, perfecto. Me voy. Mejor, no hay más que decir. Enzo. Enzo, ¿qué? Te extrañan mucho. Yo también. No, yo más. ¿Te vas a cuidar? Yo más. Yo me cuido, ¿te cuidar? La viandrita. Mamá, con la vianda, pero no sé si la voy a llevar a la vianda. Si la llevas, vamos, llévate. Es mucho peso igual, pero bueno. Ahí está. Chao, cuídate. Cuídate mucho. Yo me cuido, ¿vos cuidas a mis hermanos? Sí. Por favor. Sí, mi amor. Y Andrea también. Chao. Chao. Es un espíritu libre, ¿entendés? Es un artista. Por eso a veces cuesta entenderlo. ¿Y a mí quién me entiende? Yo te entiendo. Yo. Por eso te digo que tengas paciencia. Que va a volver. Yo lo conozco. ¿Y sabes qué? Va a volver mucho antes de lo que te imaginas. Quiero guardarte mi cariño. Lo conozco. ¿Hace mucho que esperas? Treinta años Yo no te pedí que hicieras eso No seas miserable, Laureano Decidí venir a verte después de todas las cosas que hiciste De tantas mentiras, de tantos engaños, de tantos crímenes ¿Solo viniste a repacharme? No, no, no No, yo vine porque me quiero sacar una duda Es como una espina que tengo hace muchos años Y yo creo que llegó el momento de poder sacármela ¿Qué querés saber, Argentina? Si alguna vez me quisiste de verdad Claro que te quise Te amé ¿Y Alma? Por supuesto También la quise Las amé cuanto pude Pero la ambición El deseo de poder, de dinero Todo eso pesó mucho más en la balanza, ¿no? Ya te dije, las amé cuanto pude ¿Pero ves que venís a reprocharme nada más? No, no, no Vine a despedirme ¿No vas a venir a visitarme de vez en cuando? Vos vas a pasar mucho, mucho tiempo acá adentro ¿Y...? ¿Y lo nuestro, cómo sigue? No sigue Yo estoy vivo, no estoy muerto Los muertos no pelean Yo voy a salir de esto Voy a seguir luchando Decime, Laureano ¿Cuándo te enteraste Que Alma Es tu hija? ¿Te interesa más el cuándo que cómo? Contéstame, Laureano Por favor, te lo pido Una vez Te escuché hablar Con tu madre ¿Verdad? En aquella época de la De las lluvias, de las inundaciones Y estuvimos aislados Un tiempo ¿Te acordás? Pero En ese momento Almita tenía tres meses Lo supiste todo el tiempo ¡Argentina! ¡Argentina! Y le dijo a Salvador Que sí, que aceptaba Pero que de tanto en tanto Ella iba a parar En un cuatro estrellas Para darse una ducha Como la gente ¿No es genial? Increíble ¿Qué estás pensando Que ni me responde? No, estaba pensando Bueno, en realidad Pensaba algo Algo muy importante Pero Que Es de nosotros Pero que no lo quiero hablar con vos ¿Cómo que no lo querés hablar conmigo? No, no La verdad que no No Lo quiero hablar Con él ¿Puede ser? O con ella Bueno Con él ¿Puede ser? ¿Sí? Sí, podés ¿Puede ser? ¿Dos minutitos a solas? Sí Bueno Hola, loquito lindo de papá Oh, loquita No seas así Hola, loquito lindo de papá Escúchame Hacé una pregunta A tu mamá Le podés preguntar A tu mamá De parte mía Si me sigue amando Con locura Y se quiere casar conmigo Aguanta, estamos hablando ¿Le podés preguntar? ¿Verdad? ¿Querés? Claro que quiero, mi amor ¿Sí? Claro que quiero Claro que quiero Claro que sí Bueno Claro que sí ¿Bueno? Bueno ¡Gracias! Querida mamá Estos días te pensé mucho Te hablé El recuerdo de aquel año nuevo Vuelve y vuelve Junto con tu cara El sonido de tu voz Te necesito tanto mami Te necesito y te perdono Por esa noche que marcó mi vida para siempre Ahora entiendo Que sentiste lo mismo que yo Ahora No hay vuelta atrás para nosotras No puedo vivir sin Leo Y tampoco lo puedo tener Pero hay una fuerza enferma Dentro mío que me hace seguir adelante Y no le importa el daño que haga en el camino Esa no soy yo No quiero ser yo Solo queda una forma de matar esa fuerza De salvar a todos de mí Y de salvarme yo Espérame mami Espérame que voy con vos mami Espérame mami ¡V Clara! No quiero ser yo Mami Gracias.